Un privilegio de trabajar para ustedes, aquí iniciamos. Por más de cinco horas, extendió la audiencia de vinculación por el presunto delito de rebelión en contra del exasambleísta Virgilio Hernández. Al culminar la diligencia, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva en contra del procesado. La decisión del presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, generó reclamos por parte de los simpatizantes del exlegislador Virgilio Hernández. Esto en los exteriores de este complejo judicial. ¡Es la paz! ¡Es la paz! ¡Es la paz! Los incidentes se dieron debido a que el juez decidió acoger la vinculación que Fiscalía realizó sobre el exlegislador Virgilio Hernández por su presunta participación en el delito de rebelión. Por tal motivo se dictó prisión preventiva. La Fiscalía no ha podido presentar ninguna prueba de la existencia de grupos armados, de grupos subversivos. De armas ha vuelto a presentar exclusivamente tuits y grupos de chat. De su parte el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, indicó que durante la audiencia se logró determinar que Hernández incurrió en el delito de rebelión. Tenemos los progresivos a través de las interceptaciones que se realizaron por orden de un miembro, un juez de la Corte Nacional de Justicia, así como también varios Twitter y una versión que se obtuvo inmediatamente después de realizar el allanamiento a la prefectura. Pero antes de esta diligencia, el exasambleísta Virgilio Hernández brindó declaraciones. Yo nunca fui notificado, nunca fui notificado. Por lo tanto, ahora que se me convocó a una audiencia, aquí estoy presente con la convicción de mi inocencia. Además aclaró que él no llegó a entregarse y a que dijo nunca estuvo prófugo de la justicia. Yo ya sé que ese es un riesgo, generalmente con nosotros, la única medida cautelar que siempre se hace es la prisión preventiva, sin embargo me seguiré defendiendo con la fuerza, con la fuerza de las convicciones y con la fuerza de sobre todo de ser inocente. Por presuntamente haber incurrido en el delito de rebelión, actualmente se encuentra detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, uno de sus colaboradores y ahora el ex legislador Virgilio Hernández. Informó Javier Rosero.